ADISLI es un centro especializado que lleva trabajando desde el año 1997 en la mejora de la calidad de vida de las personas con inteligencia límite, discapacidad intelectual ligera y sus familias, atendiendo a sus particulares capacidades y limitaciones. Fue iniciativa de un grupo de padres que tienen hijos con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite. Esta idea surgió porque no había un recurso específico que atendiera las necesidades de sus hijos. Llevábamos 13 años trabajando y desde entonces hemos ido creciendo y evolucionando y concebimos la atención de las personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite a nivel global y esto es lo que nosotros llamamos programa de desarrollo personal. Hoy en día somos un centro especializado para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite y sus familias.